Pero pienso que yo, yo, con esta letra de muerte, muerte, luego te pido... Te pido perdón. ¿Cómo dice? Eh, 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 perdón. Vale, muy bien. ¿Cómo llevas el reggaetón? ¡Mira, mira, mira el reggaetón! ¡Mira, estaba haciendo twerking! No mire, a ver... A ver, a ver... No mire, dice, no mire, te he pillado, te he pillado. A ver, has mejorado mucho, ¿eh? A ver, a ver, mira, mira, espera, espera, espera. Hacia la... Hacia la... Hacia la escalera, que no tenéis luz ahí, que no te veo. Ahí, 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 ahí. Mira, mira, mira cómo va, mira cómo va, mira. A ver, a ver, ¿cómo es el twerking? Mira, mira. ¡Menea, menea, menea! ¡Dame lo mami! No me gusta. Ella se ha avergonzado, se ha asustado. A mí, a mí, a mí, si vais a empezar con esto... A mí, si vais a empezar con esta movida, yo me voy, ¿eh? Ha dicho ella. ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame!